Raza, pues el día de hoy estamos desde Gómez Palacio Durango en el Hangar 28 está una batalla de barberos, Barber Revolution 2022 vamos a ver qué tal, vamos a entrevistar a los participantes, a las marcas y todo aquí echando una buena victoria, salud raza, quédense en el barbómetro ¡Bien! 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 Se dejó caer todo el bandón acá a Durango Oye Oscar, platícanos, ¿cuántos vienen? Tenemos aproximadamente 7 competidores de nuestro equipo, fuimos a dar lo mejor Oye, ¿y qué tal las batallas que van hasta el momento? ¿Cómo crees que les ha ido a ustedes? Más que nada es la experiencia, la que se gana, si se gana se pierde nosotros y un aprendizaje es mucho para nosotros ¿Puede la primera vez acá a Durango? Sí, la primera vez que visitamos Gómez Palacio Nosotros seguimos aquí en el de Durango, estamos con la raza que se dejó caer del gobolareo de Chris Farber's Shop Oye, bueno, platícanos, no sé qué, Alexander, ¿cómo ves la competencia, güey? Ya creo que todos participaron, ¿no? Ya todos han participado, ¿cómo se sintieron? ¿Seguros? Ahorita ya, ya premiaciones, ¿no? ¿Qué tal? Siento que hay muchos niveles, la verdad Ha vivido demasiada calidad de barberos aquí Invitar a todos los barberos, más que nada, que se animen del gobolareo también Que vengan a competir, que se calen, que se muestren el talento que tienen Que salgan en su zona de confort Y así como todos los compañeros de... No porque sea amigo de la barbería, ¿verdad? De Chris Barber's, pero todos ellos han practicado Y se han matado tanto trabajando para llegar hasta aquí Ahora seguimos en Durango, estamos desde el stand de Vintage Oye, pues, ¿cómo ves aquí la de Espomar? No, pues la verdad está sorprendido Bastante gente, muy buenos competidores Y, pues, habrá de esperar a que esto fluya Y a ver los ganadores, pues... No, pues aprovecharon la raza de acá de Gómez Palacio Aprovechó todas las promociones Tenemos pomadas a precio de fábrica Pues ahora sí que toda la línea completa de Vintage Y, pues, nos trajimos por ahí unas maquinitas Que también volaron Entonces, qué bueno Que bueno, que bueno Compártan mis experiencias Y, más que nada, a ustedes, a la banda que se le hicieron Un saludo a la revista Nos vemos en la revista A la revista Seguimos a Massway Entonces, para que se formaran a Massway Seguimos aquí en el barbómetro Ahora seguimos aquí en Durango Y estamos ahí con los señores de Y aquí en el barbómetro Desde San Diego Barrosita Cuando seguimos aquí en el evento Estamos con la marca Bravo De Durango Local, pues, podemos decir más o menos Sí, pues, aquí estamos locales De Durango, Durango Bravo para... ...México, para el que guste Vamos a sus órdenes Hubo mucha visita de fuera No solo de Durango, hubo de Monterrey De Tamaulipas De Guadalajara, de Zacatecas De Durango, Chihuahua Hubo mucha gente de fuera Mucha aceptación por la gente Sí, fíjate que Bravo, pues Tenemos una gama extensa de productos Desde insumos para barbería Pero nuestro fuerte, creo Es nuestro producto estrella El champú para anticaídas El tema del plástico No sé cómo siempre ocurre La nueva generación Si no el reggaeton se acude Pero bailaremos Al estilo de una pausa Tendrás cuidado Con una fiesta de disfraces De dinero, de hermano, inundado Pa' traicionarte Cuide con el grimo En ti mismo confiarte Si te matas tú Cualquiera podrá marearte Si te matas tú Si te matas tú Como otro propio Ya va Amigos, estamos con la marca Malcriado Marca que tiene exactamente 8 meses dedicándose Al gremio de la barbería Wey, platícanos Ahorita estamos en Durango Que tal la experiencia Wey La neta ha estado muy chido Wey Este, en cuanto a este Este es el segundo evento Que hacemos aquí Bueno, que participamos aquí Y la neta está muy chido Acabamos de venir de Olympics De Guadalajara Pues la semana pasada Y ahorita estamos aquí En Durango La neta ha sido una experiencia Muy chida La marca ha tenido buena aceptación Ahorita les traigo aquí Un enfriador Que es un enfriador 5 en 1 Este enfriador Pues la estrella Es uno de los productos estrella De la marca Lo tenemos en $171 pesos Y otro de los productos estrella De la marca Pues el acera El acera Brillo Base agua Finación extra fuerte Entonces estos son Los dos productos estrella De la marca Que... ¿Estamos de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué?